Hace años leí el libro Todo va a cambiar de Enrique Adams, que es este señor de aquí, y este es el libro del que os estoy hablando, escrito en 2010, para informarme de cómo internet y las redes sociales iban a influir en el mundo de los negocios. Saqué como principal conclusión que efectivamente los social media iban a transformar todos los sectores, y cuando digo todos, son todos. Y por eso, en Castellón Económica, tomamos las medidas necesarias para ponernos al día e intentar gestionar este profundo cambio que estaba ocurriendo en la sociedad. Ahora, tengo la misma sensación con la economía colaborativa, que está promoviendo el desarrollo de miles de plataformas online para el intercambio de productos y servicios, debido al nuevo paradigma de la sociedad, donde los ciudadanos ya no quieren poseer, sino compartir. Al principio, el fenómeno de la economía colaborativa ha afectado a unos pocos sectores, como el turístico con los apartamentos compartidos, o el transporte de viajeros con los coches compartidos, e incluso el financiero con el crowdfunding. Sin embargo, al igual que ocurrió con las redes sociales, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora mismo es cómo la economía colaborativa va a afectar a mi negocio, porque no nos quepa la menor duda de que tarde o temprano afectará a todos los negocios.